ecuación fraccionaria que nos va a llevar a una ecuación de segundo grado dejé anteriormente que lo más conveniente es cuando tenemos una ecuación fraccionaria trabajar con el mínimo común múltiplo para poder transformarla en una ecuación entera entonces, este x más 2 que está dividido por 1 este 1 dividido por 1, para sacar el mínimo común múltiplo entre 1, x más 2 y 1 el mínimo va a corresponder a x más 2 entonces, 1 en x más 2 es x más 2 multiplicado por x más 2 o sea, aquí nos quedó x más 2 multiplicado por x más 2 menos, x más 2 en x más 2 cabe una vez y 1 por 6 es 6 1 en x más 2 es x más 2 por 1 x más 2 y aquí tenemos una expresión x más 2 por x más 2 que corresponde, ahí lo voy a anotar, a un cuadrado de binomios esto es lo mismo que x más 2 al cuadrado menos 6 igual x más 2 así que desarrollamos este cuadrado de binomios que es el cuadrado del primer término x cuadrado más el doble del primero por el segundo 2x por 2, 4x más y 2 al cuadrado 4 menos 6 es igual a x más 2 ordeno que a x cuadrado más 4x esta x dejamos acá negativo más 4 menos 6 y este 2 positivo que queda en este lado negativo es igual a 0 entonces nos queda x cuadrado 4x menos x que son 3x 4 menos 6 es menos 2 y menos 2 da menos 4 igual a 0 entonces x va a ser igual a menos b o sea menos 3 más menos raíz de b al cuadrado 3 por 3 es 9 menos 4 por a por c 4 por 1 es 4 y 4 por menos 4 da menos 16 dividido 2 a 2 por 1 es 2 o sea esto es igual a menos 3 más menos raíz de 9 más 16 9 más 16 es 25 dividido 2 entonces x es igual a menos 3 más menos la raíz de 25 que es 5 dividido 2 y aquí obtenemos nuestros dos resultados el x1 que va a corresponder a menos 3 más 5 dividido 2 menos 3 más 5 es 2 positivo dividido 2 y eso da 1 como primera solución y la otra solución va a corresponder entonces a menos 3 menos 5 dividido 2 menos 3 menos 5 es menos 8 y al dividirlo por 2 resulta menos 4 2 3 2 2 3